Bueno, un programa como la jornada complementaria viene a resolver una necesidad que es la de ocupar el tiempo libre de los estudiantes del sistema educativo público de Medellín. Ocuparlo quiere decir que tengan la posibilidad de ser creativos en su tiempo libre, que puedan hacer actividades lúdicas, recreativas, basadas en el deporte, la cultura, la ciencia y la tecnología y el lingüismo. Y que esas actividades permitan construirse desde las habilidades para la vida como ciudadanos mucho más integrales, que tengan una visión mucho más completa del mundo. Ese, digamos, es muy sumeramente un objetivo que se tiene al consolidar un programa como este. La jornada complementaria comenzó a operarse en la ciudad en el mes de julio del año 2012. Empezó a trabajar en las comunas 50 y 60, es decir, en San Cristóbal y Palmitas. Y ya en la comuna 14, en el poblado, empezamos a tener unas visitas previas al INEM, que es la institución principal que tiene la comuna, y a la sede de Santa Catalina de Siena. Ya estuvimos allí varias veces visitando los colegios, conociendo qué necesidades tienen y cómo las podemos potenciar en este año que comienza. ¿Y cuál es ya la meta de este año de cubrir cuántos colegios? Para el año 2013 la meta del programa jornada complementaria es ofrecer 30.000 cupos en el modelo que tenemos en las comunas que ya mencioné antes, 50 y 60, más las restantes de la zona noroccidental, es decir, 5, 6, 7, Robledo, Castillo y 12 de octubre. Pero paralelamente vamos a empezar a crecer en la comuna 13, en la comuna 8, en fin, vamos a llegar a cerca de 15 comunas, la 14 está incluida, llegando a cerca de 15 comunas del total de 17, perdón, de 21, que tiene la administración municipal establecida dentro de su proceso de organización. Gracias. 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 Gracias.